Yo soy seguidor de James, jameísta 100%, pero yo no lo he esperado un poquito. Igual él va a participar en el Combinado Nacional siempre. Sí, él tiene el cupo asegurado, pero se trata... Bueno, hoy vamos a estar, yo creo que... Vamos a ver cómo va a estar este debate, porque yo sí soy de las que creo que esa convocatoria de James Rodríguez hoy no era prudente. Bueno, en esta voy a estar más con el gato, yo también me pongo la de James. Si tienes una de James, pasame la gato que me la pongo acá. Ah, olvídate, James tiene que estar. Entiendo también lo que dice Marce, que, a ver, el presente no es el mejor, pero para mí es una postura de decir, estos son mis cuatro soldados históricos que estén caídos. Es que nosotros verdaderamente en el país, en este momento, no tenemos otro jugador que marque la diferencia en el campo y que pese tanto la camiseta como James Rodríguez. Estoy de acuerdo, pero no se nos olvide que esos mismos jugadores, James, y no solo James, sino los que en este momento también llamaron, fueron los que nos dejaron por fuera de Qatar. Y aquí hubo escándalo cuando pasaron muchísimas cosas, incluso me acuerdo de los programas puntualmente cuando el gato decía que se vendieron, que quisieron sacar al técnico, entonces no podemos ser tan doble moral. Pero el mensaje es claro, la culpa no es de ellos, y si es de ellos, ¿a quién más llamo? Exacto. Néstor está recién llegado y no sabemos tampoco cómo se maneja en la interna de la Federación Colombiana de Fútbol todo ese tipo de nombres, porque nosotros no lo conocemos. Yo creo que él tiene que ir pisando suavecito con los nombres y las estrellas en nuestra selección Colombia. Sí, totalmente. Igual yo no coincido en que no haya un recambio, porque pregunto, ¿está Borja? ¿está Quintero? ¿está Cardona? ¿está cuántos Muriel? Jugadores de la generación pasada, podríamos decir ya. Para mí se la jugó con cuatro pilares, que son los que más confianza tiene, y yo creo que, por ejemplo, yendo al caso puntual de James, le quiere dar un espaldarazo de confianza para decir, si yo lo recupero a James, estoy teniendo un jugador distinto. Ahora, le llega a ir un poquito bien, ¿y qué vamos a decir? No, James es un fenómeno, qué grande. Y tiene Europa League. Nadie discute todo lo que es capaz de hacer James Rodríguez con la selección. Entonces, ¿por qué no quieres tenerle la selección? Es un tema de ritmo, porque yo quiero que los mejores jugadores... Pero si tiene talento, si tiene esta vez, está diciendo, nadie discuta el talento, nadie discuta lo que tiene, pero no quiere la selección. Eso es que es muy raro. Es sencillo. Lo convocaron, hay que darle palos. Si no hubieran convocado, le iban a dar palos. Si lo convocaban, estaba bien. Y si no lo iban a convocar, también estaba bien. James recién llegado a su equipo, empezar a jugar, empezar a tener ritmo, convocado con Selección Colombia, vienen partidos amistosos. Para James, en cuanto a lo personal, se dice del jugador en sí, para mí es una completa chusa lo que le está pasando. Y a mí en lo personal sí me alegra que le pasen este tipo de cosas, que todo eso se le junte y que el entorno James Rodríguez empiece a ser diferente. Y puede de verdad, no sé, sonar odioso, pero es que James cuando quiere juegue, cuando no, no, es así de simple, pasa solo y exclusivamente por James Rodríguez. ¿Es un Teo? No, 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 tampoco. No exageremoso. No exageremoso. Bueno, yo creo que cuando quiere jugar juegue, cuando quiere no juega. Teo también es un crack. Teo también, dámelo siempre. Y meta viento de Jadero Moreno. Y también, dame a Jadero siempre. A mí el talento, para mí el talento. Jadero, Jadero Moreno. Jadero, Jadero Moreno.